¿Qué es la colaboración eficaz? Es un proceso especial que permite a determinadas personas inmersas en la comisión de delitos graves favorecerse con determinados beneficios procesales a cambio de brindar información veraz, oportuna y eficiente que permita esclarecer hechos delictivos e identificar a las personas inmersas en los mismos. ¿Quiénes pueden ser colaboradores eficaces? Pueden ser las personas naturales o jurídicas que estén inmersas o no en un proceso judicial o incluso las que han sido sentenciadas. Tiene que estar en disposición de haber abandonado la comisión de delitos y de brindar información veraz y oportuna para el esclarecimiento de hechos graves. ¿Qué es la homologación del acuerdo de colaboración eficaz? El fiscal va a corroborar la veracidad de esta información en base a la cual va a firmar un acuerdo con este colaborador. El juez va a controlar la legalidad del mismo. Si pasa este filtro de control de legalidad, el acuerdo produce todos sus efectos. ¿Un colaborador eficaz también puede ir preso? Si bien puede ir preso, también hay otras posibilidades. La reducción de su pena o la exoneración de la misma. Incluso hay la posibilidad de que un colaborador que está preso, el fiscal pida que el juez decrete su libertad. ¿Cuál es la diferencia entre colaboración eficaz y confesión sincera? En la confesión sincera, el procesado admite su propio hecho delictivo con el fin de obtener determinados beneficios penales. En la colaboración eficaz, brinda información veraz y oportuna para la desarticulación de organizaciones criminales y el esclarecimiento de hechos graves. El beneficio que obtiene la persona es mucho mayor que en la confesión sincera. ¡Gracias!